Inteligencia y talento La familia Osorio Una tragedia pasó Allá en Arcelia, Guerrero Donde quedó su jacal Con problemas en el pueblo Se tuvieron que ausentar Hasta el estado de Chiapas A Huistla fueron a dar Aristeo y sus hermanos Tenían buena posesión Tenían tierras y ganado Gozaban de lo mejor Por envidia ya lo espiaban Aristo no presintió Durmiendo estaba en su casa Sus hijos y su mujer Cuando entraron los cobardes Se abalanzaron sobre él Milmente lo asesinaron Antes del amanecer Por renuncias de familia Lo mandaron al panteón Sus hijitos y su esposa Lloraban con gran dolor A su misión y sus hermanos Vengarían lo que pasó Pedro Rodríguez culpable Sabía lo que iba a pasar Pagó pa' que lo cuidaran Al gobierno militar Pero ella estaba en la mirada Nadie lo podía salvar Al año de esta tragedia Cuando Asunción lo logró Solito y sin guardaespaldas Y ahí luego lo balaceó Por haber matado a Teo Así mismo terminó Allá en el panteón de Huistla Aristo descansa en paz Sus hijos también su esposa Siempre lo recordarán Sus hermanos y sobrinos Y todo su familia El 29 de enero Esta desgracia pasó Adiós pueblos de Guerrero Chiapas y su alrededor Año del 75 Cuando Aristeo nos dejó Es nacida y en la sierra Cien por ciento guerrerense La cuna de grandes gallos Que no le piensan dos veces Desde niño siempre ha sido Activo e inteligente Porque es buen amigo el primo Lo aprecia mucho su gente En Cuernavaca, Morelos Se pasea por todos lados Erriata pa' los negocios Trae pura troca del año Al tirazo y bien pendiente Siempre lo ven trabajando En la tranquila guerrero En su ranchito adorado Elegante y bien vestido Elegante y bien vestido El espíritu se pasea Alegre y enamorado Tenía que ser de la sierra Siempre sonriente y amable No le gustan los problemas Pero si alguien lo provoca Se lo tumba y no lo piensa San Judita lo protege Por donde quiera que él anda Con sus compadres y amigos Si se trata de parranda Toman mezcal y cerveza Y unos tragos de bucana Para no sentir el rato Unos pases de lavada De valor y de carácter Eso ya está comprobado Por eso es que del patrón La confianza se ha ganado Anda cuidando el terreno Activado y bien armado Municipios de Morelos Es donde anda remangando Ya conoció la pobreza Ya sabe lo que es el hambre Por eso es que sus negocios Van más y soy pa' delante Ya se despide el espíritu Buen amigo de los grandes Salieron unos pendientes Y tiene que retirarse Música Música En el Zapote Guerrero, de Loloapan, municipio La tragedia de un buen hombre, por todos muy conocido Con tristeza lo recuerdan, sus familiares y amigos Su nombre Ernesto Morales, ni valiente ni dejado Distinguido allá en el pueblo, siempre traía un buen caballo Con su sombrero de estilla, se distingue allá en el rancho Mil novecientos ochenta, cuando más tranquilo estaba Falleció su madrecita, eso Ernesto destrozaba Con tristeza y desconsuelo, llevaron a sepultarla Así pasaron los días, y otra desgracia llegó Falleció Ernesto Morales, murió a causa del alcohol Fue el treinta y uno de julio, en el año ochenta y dos Música Hoy solo queda el recuerdo, cuando allá en los surcos largos Sembraba maíz con sus hijos, con la yunta y el arado Alzaba buenas cosechas, sabía trabajar el campo Música Siempre amable y bien sencillo, una persona muy buena Sus amigos lo apreciaban, porque él no era de problemas Pero si alguien le buscaba, era horno con buena leña Música Cuando en las fiestas del pueblo, contento se la pasaba Buscando con sus amigos, cerveza y alcohol tomaba Escuchando sus corridos, Claudio Baena le gustaba Allá en el pandeón del pueblo, Ernesto descansa en paz En el rancho del Zapote, ya no lo verán pasear Su esposa y todos sus hijos, siempre lo recordará Con su permiso señores, voy a cantar un corrido Un poquito de su vida, les contaré de un amigo Teodoro Sol y su nombre, en Chicahual es nacido Música Desde que estaba chiquillo, pasó por muchas carencias Así descalzo y sin ropa, el primito bien se acuerda Como olvidar esos tiempos, lo dice con gran tristeza Música En Zacatepe, Morelos, ahí creció con sus hermanos Y a los quince años de edad, no se fue para el rancho Logró cambiar su destino, con el paso de los años Música Es amable y bien sencillo, no le gustan los problemas Con amigos en el pueblo, no ven pasear donde quiera Dices sentirse orgulloso, de ser gente de la sierra Música Cuando todo era alegría, quien se lo iba a imaginar Primero murió Eugenio, y enseguida su papá Después murió Gustavito, nunca los podrá olvidar Música No es fácil lo que ha vivido, menos perder a su padre No te me aguites Teodoro, hay que darle pa' delante Así es la ley de la vida, mi modo hay que resignarse Música Quiere mucho a su señora, para sus hijos da la vida Solo muerto ha de fallarles, le dice su madrecita Nunca podrá perdonarles, quien le toque a su familia Música Un saludo pa' la sierra, de Tocotepe, Guerrero Honduras no del Rosario, la Ciénaga y otros pueblos Y un saludo a Chicaguales, compita Lolo, ahí nos vemos Música De la dinastia Valdés, señores traigo el corrido Para los hijos del cielo, humildes y muy sencillos Hoy se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Música De niños fueron muy pobres, así ellos me lo contaron Que sembraban su maicito, a piqueteos con arado Pero gracias a Diosito, ahora sus vidas cambiaron Música Mauro se fue para el norte, y después se fue Tomás Luego se fue el comparrigo, el mañaz Freddy Marcial También el amigo Ciel, dispuestos a trabajar Música Jalando duro y macizo, el diario los han de ver Trabajando en construcción, y en un rancho también Y en una tienda de fruta, a maoro lo pueden ver Y esto va, por parte de todos sus hijos Para el señor Osiel Valdés, y arriba el Tenantla, primo Música Hoy dono Ciel en Tenantla, junto a su esposa querida Vive desahogadamente, rodeados de su familia Todo es gracias a sus hijos, y a la virgen que los cuida Música Tiene muchas amistades, en pueblos y con vecinos De Cuatetepe y las vinatas, Mezcala y Carrizalillo En Amatitla, Neiguala, Xochipala y Chilpancingo Música Ya pronto llegará el día, en que puedan regresar Todos sus hijos reunidos, al lado de sus papás Dios quiera y la virgencita, el momento llegará Música Va un saludo con cariño, a la familia Valdés Allí en Tenantla, guerrero, si los quieren conocer Pregunten por el doctor, o por el señor Osiel Música Ya me voy, ya me despido, ya terminé de cantarles Estos versos los compuso, el Bani y el Compángel En Westchester, Pensilvania, siempre van a recordarles Música Del pueblo de Cerro Prieto, Cadareita, el municipio Donde nació este gallo, a quien le canta el corrido Su nombre es Adrián Benito, como el zorro conocido Música La humildad y el respeto, son herencias de sus padres Desde niño le enseñaron, como salir adelante Desde siempre ha sido activo, con la mente en superarse Música Mes de mayo, diez por cierto, cuando salió de su tierra Música Con rumbo a Estados Unidos, a cruzar por piedras negras Música No fue fácil el camino, pero cruzó la frontera Música Pasaron casi doce años, sin pisar estos terrenos Música Cuando por unos problemas, se regresó pa' su pueblo Música Nuevamente ya andé en Dallas, ganando su buen dinero Música Música Su familia es lo primero, su esposa también sus hijos Música Orgulloso de sus padres, y sus hermanos queridos Música Ahora lo ven trabajando, a diario duro y macizo Música No es valiente ni dejado, es ajeno a la violencia Música Porque su nombre tranquilo, sus amistades lo aprecian Música En Querétaro y el norte, se pasea por donde quiera Música La cosa no ha sido fácil, para toda la familia Música Pero como dice el dicho, nada es fácil en la vida Música Sigue en puro pa' adelante, luchando por su familia Música Música Tu hermano con gran cariño, el corrido te brindo Música Porque tu siempre has buscado, pa' tu gente lo mejor Música Que vivas bastantes años, todos le piden adiós Música 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 Hay en mesas de esa cango, Estado de México nace un amigo Música Música Su nombre Juan Piña Díaz, a quien le canta el corrido Música En Almoloya de Juárez, por varios delitos, está recluido Música Música Su vida no ha sido fácil, son muchas hazañas que vivió en el rancho Música Música Falleció su madrecita, cuando él tenía ocho años Música Su padre con gran esfuerzo, lo sacó adelante él con sus hermanos Música Música Con su esposa y con sus hijos, él vivía tranquilo, sembrando sus tierras Música Pero un día por una bronca, lo pusieron tras las rejas Después que ella quedó libre en las broncas y que se fue de su tierra Música Radicando ya en Toluca, chambeando macizo, quería superarse Música Entra al negocio prohibido, su mala suerte era grande Ya son más de veinte años que lleva encerrado en aquella cárcel Música Música Hoy vive de los recuerdos y de aquellos pueblos donde se paseaba Música Con su treinta y ocho super en la cintura fajada Supo ganarse el respeto, ya sabían que a Piña nada le espantaba Música La vida le ha arrebatado sus mejores años lejos de sus hijos Música Su esposa con gran esfuerzo, les enseño el buen camino Su anhelo es estar con ellos cuando salga un día del presidio Música Fallecieron sus hermanos, también su papá ya se encuentra en el cielo Música Tal vez le haya perdonado, por darle mal los momentos Fue el mejor padre del mundo, lo que más le duele nunca volvió a verlo Música Música Un saludo a mi familia, a mis hijos un abrazo A mi esposa con cariño, mi nombre es Juan Piña y pronto nos miramos Música Música Con el permiso de los que me están oyendo Hoy con tristeza y con dolor les cantaré Lo que ha pasado ahí en el pueblo de la hierba Un buen amigo de este mundo se nos fue Roberto Cuenca Catalán era su nombre Del municipio pueblo de Tlacotepec Música Allí en las fiestas alegres se divertía Cuando jugaba en los torneos de basquetbol Y sin Ricardo Cipriano y también Ramiro Siembra tranquilo, pelear nunca le gustó Con sus hermanas, su esposa y sus dos hijitas Junto a sus padres gozaba de lo mejor Música Siembra en el campo trabajando desde niño Con sus hermanos desmontando el renoval Tenía una siembra y en el lugar de las joyas Buena cosecha él pensaba levantar Pero alguien de mal corazón y algo planeaba Una emboscada para poderlo matar Música Salió de su casa a las seis de la mañana Le dijo a su esposa que hiciera de almorzar Voy a cambiar los reguetes y regreso Porque a la cienega tenemos que bajar Ya pasaba del mediodía y no llegaba No esperaron más y lo fueron a buscar Música Música Iba su esposa Marbel y su hermana Elvino También con ellas iba su hermano Israel Cuando vieron que Roberto estaba tirado Que estaba muerto era difícil de creer En el camino de regreso de su planta Lo asesinaron no se pudo defender Música Cubiertos en llanto se trajeron su cuerpo Hasta su casa para poderlo velar El desconsuelo para toda su familia Con gran tristeza lo fueron a sepultar El sufrimiento para su esposa y sus hijitas Porque a su padre no volverán a mirar Música El año 2013 fecha 10 de enero Toda la familia de Lupa se quedó Doña María Catalán y Erasmo Cuenca Perder a su hijo es muy difícil su dolor Tu cuñada Erika y sus hijos en el norte Con gran tristeza por ti le rezan a Dios Música Adiós la hierba, la cienega y las vinatas Lugares donde Roberto se fue a pasear Tu hermano José Cuenca desde el otro lado Pidió el corrido para siempre recordar Que en paz descanse le pedimos al eterno Por siempre nuestros corazones vivirás Música A que bonita es la vida Disfrutarla día con día Y sin nada que temer Música Hace tiempo con mi esposa Todos mis pollitos juntos Así los vimos crecer Música Que rápido pasa el tiempo Solo quedan los recuerdos Cuando los mire jugar Música Música Juan es el más pequeñito Donde quiera iba Conmigo Siempre salíamos conmigo Siempre salíamos los dos Música Música Cuando de pronto me dice Que también se iba pa'l norte Su hermano se lo llevó Música Soy uno más entre ustedes Y yo sé que me comprenden Si es que me miran llorar Música Ese sueño americano Mis hijos se van buscando Para poder progresar Música Música El orgullo es el que siento Son dos hombres de respeto Sé que van a prosperar Música Música Y eso va ya para Eprende y Juan De parte de Don Chicho No se me agrite primo Música Algunos van a entenderme La tristeza que se siente Cuando los hijos se van Música Sea por salir adelante Dejan hermanos y padres Esperando a regresar Música Nunca olviden mis consejos La bendición de su madre Siempre los va a proteger Música Echenle ganas mis hijos Primero Dios y la Virgen Nos volveremos a ver Música Espero con ansia el día Cuando regresen a casa Y poderlos abrazar Música Sentarnos aquí en la mesa Echarnos unas cervezas Echarnos unas cervezas Dios me lo concederá Música La verdad me siento solo Cuanto extraño a mis muchachos Mi esposa se siente igual Música Se aficionó por los gallos Se escucha triste su canto También extrañan a Juan También extrañan a Juan Música Narciso pide estos versos Que sirvan como recuerdo A la familia Roma Música Alegres y parranderos Así disfrutan los compas Juran música pesada No más retumba la troca No piensen que son pesados Hoy la realidad es otra Música En un pueblo de la sierra Se encuentran estos amigos No presumen de dinero Pero viven bien tranquilos Por eso en muchos lugares Tienen muy buenos amigos Música Son pollitos de un buen gallo Grandes por su sencillez Los dos compas en la sierra Cambiándolos han de ver Toman cerveza y bucana No más pa' calmar la sed Música Orgullosos de su padre Una persona muy buena También de su madrecita La cuidan y la respetan Sus esposas y sus hijos Ellos siempre están alerta Música Allá en Mazapa y Mezcala Siempre los verán pasear San Miguel y Tepehuaje En Balsas y Amatitlán Con más compas en Morelos También la saben rolar Música No les gustan los problemas Si los quieren visitar Estos gallos guerrerenses Siempre los recibirán Toquen los conquistadores Que vamos a parrandear Música Música Desde el estado de Texas Voy a cantar un corrido Música Del amigo Arnulfo Chávez Un joven muy conocido Les voy a contar un poco De lo que el compa ha vivido Música Su vida no ha sido fácil Ha tenido altas y bajas Música Falleció su madrecita Después falleció su hermana Es un dolor muy profundo Es difícil olvidarla Música A los 17 años Se fue para el otro lado Música No tardó ni mucho tiempo Sus papeles arreglaron Aunque ella ahora es ciudadano Sigue siendo mexicano Música Hoy se la lleva tranquilo Disfrutando de la vida Música Con su esposa y sus hijitos De su tierra no se olvida El pueblo de Cerro Prieto Donde quedó su familia Música Música Aunque se mira tranquilo Le fascinan Le fascinan las heladas Música En el fútbol se divierte Junto con sus camaradas Se pasean por donde quieran En esa ciudad de Dallas Música Música Es alegre y de respeto No le gustan los problemas Música No presume de dinero Una persona muy buena Donde quiera tiene amigos Que lo estiman y lo aprecian Música Aquí en Estados Unidos La vida no es tan sencilla Música No se agüiten mis paisanos Hay que darle día con día Los que anden aquí en el norte No olviden a su familia Música Música Va un saludo con cariño A mi padre y mis hermanos Música Yo soy puro cadereita Cien por ciento queretano Y a mi gente en Cerro Prieto Pronto por ahí nos miramos Música Música Porque somos de la sierra La fama tenemos ya Dicen que somos valientes Música Y muchas cosas demás Tal vez se han equivocado Si somos gente de paz Si nos provocan calamos Y no nos gusta gritar Música Música El cierreño es campesino Que le gusta trabajar Cuando hay tiempo se divierte En las fiestas y pistear Conviven en los torneos De basquetbol a jugar Lindas corridas de toros Y por la noche a bailar Música Mujeres trabajadoras Antes de que salga el sol Mientras se cose la tole El molino se prendió El almuerzo es pa temprano Ya saben su obligación Hembras dignas de respeto Así son en mi región Música Lugares del municipio Del pueblo Tlacotepe En todos estos ranchitos Lindas chamacas se ven Como pa matrimoniarse Por todas las de la ley No le piense tanto primo Vengase pa conocer Música Los hombres somos amigos Te brindamos la amistad Si fuereño llega al rancho Le invitamos de almorzar Así somos en guerrer Y en amables en verdad No han perdido la costumbre Los que viven en ciudad Música El dinero es lo de menos La honestidad vale más Arriba la gente humilde Que día con día gana el pan Pa desengaño Pa desengaño cierreño Un saludo desde acá A que corrido nos cantan Mulgueros del pico real Música Somos gente de trabajo Y no les voy a mentir Que si sembramos de todo Es para sobresalir Que chulada es mi tierra Siempre lo voy a decir Allí está mi madrecita Y mis hermanos felices Música Aquí en Zapata Morelos Lindas mujeres verán De la CENEGA guerreros Nos venimos a quedar Amigo Fernando el Bosque Denle un pegué de mezcal Somos los conquistadores Te venimos a cantar Música Te vamos compadre Ay 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 Uh Eso primo Música En un pueblo de la sierra Donde alegre sale el sol Donde alegre sale el sol Y un amigo sincero Amable de corazón Siria Tú me sé su nombre Conocido en la región Música Allá en la venta guerrero Donde dejó su jacarón Va a salir de la pobreza Al norte logro cruzar Hoy radica en Soleil City Trabajando lo verá Música Quiere mucho a su familia A la dueña de su amor Doña Teresa Doña Teresa Doña Teresa Baena Sus hijos Su adoración Feliz Disfruta la vida Y le da gracias a Dios Música No se olvida de su tierra Allá dejo a sus papás Sus hermanos y sobrinos Sus hermanos y sobrinos Los extraña de verdad El día menos pensado Con su gente volverá Música Ahí lleva el saludo Pal señor Roberto Mesa Y arriba la venta Primo Hierro compa Música 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 Un saludo les dejo Música No presume de dinero Pero le gusta pistear Con sus compadres y amigos Cerveza, whisky o mezcal Música Y si alguien lo necesita Seguro lo ayudará Música Cuando en cada temporada Con su arado y sembrador Contento salía pa'l campo A sembrar maíz y frijol Ahora en Estados Unidos Buen carro trae el señor Música Familia Mesa Baena Un saludo en especial Para Toño y a Teodoro Y a Roberto su carnal Pronto a la venta guerrero Siriaco regresará Música Nació allá en Zacatepe, Morelos Pero tiene sangre guerrerense De las mesas y de Amatitlán De allá sus padres son procedentes Hoy radica en Las Vegas, Nevada Donde se la navega el pariente Música Por supuesto nada ha sido fácil Con esfuerzo se llega hasta arriba Por más duro que ha sido el trabajo Hoy por fin logro lo que el quería Tal vez no tendrá mucho dinero Tal vez no tendrá mucho dinero Pero si el amor de su familia Música Una cuarenta y cinco del once Trae en la cintura bien fajado Apuesta dinero en los casinos Trae un buen carro pa' todos lados Música Ramiro no es un hombre de pleito Pero no provoquen al paisano Música Muchos lo conocen como el Chaca Y no es porque el compa sea pesado Es trabajador y muy honesto En amor es desafortunado Pero una chiquilla morenita Todo el corazón ya le ha robado Música Y ahí te va chiquitita Y a la familia herrera un saludo Y échale mi compa Ay, 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 ay Música Le gusta la música de arranque Más cuando se trata de parranda Juan Quirarte y Junior Villalobos A muchos lugares lo acompañan La hielera llena de cervezas No pueden faltar las bellas damas Música Cuenta con muy buenas amistades Por supuesto también sus hermanos Desde Las Vegas hasta Guerrero En el norte y en otros estados Ramiro, Villalobos, Galeana Como el gallo se ha identificado Música Un achevitajo color verde En las hilitas está parqueada Quien quiera conocer a Ramiro En ese lugar seguro lo hayan Y no es para darse de balazos Sino para tomarse unas heladas Música En medio de aquellos cerros Música Está la gente que quiero Lindo pueblo del rincón Música Mi padre y mis hermanos En el campo trabajando Música 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 Apenas teme a quince años Cuando cruce al otro lado Con la intención de encontrar Música Música A una chiquilla muy guapa Que se vino de vinatas Y me quedé a trabajar Música Aunque aquí tenga dinero Música No me olvido de mi pueblo Música Pues guerrerense yo soy Música Música Aquí ando con más paisanos Que a diario nos la rifamos Música Pa' cambiar la situación Música Música Un saludo muy especial Para todos los paisanos allá en Utah Música Música Acá en Soleil City Utah De lo bueno se disfruta Música Pero hay que portarse bien Música Música Con mis compadres y amigos Música Un buen carro vieja y vino Música Pa' eliminar el estrés Música Música Nada es fácil en la vida Saludos a mi familia Música Que nunca voy a olvidar Música Música En una Lincoln pisteando Música Me paseo por todos lados La vida hay que disfrutar Música Música Señor Bartolo Baena Música Su sangre corre en mis venas Música Margarita mi mamá Música Música Aquí en Utah y en mi tierra Yo soy Teodoro Baena Música Pa' lo que gusten mandar Música 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 Música